¿Qué rollo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Este fiesta se va a lo que? ¿Sí vamos a salir o no? Sí, claro. ¿A dónde tienes ganas de ir? Cervecería 25. ¿Sí? Pues vamos. ¿Vamos de fiesta un rato o qué? Oye, ¿y por qué me trajiste aquí? Pensé que nos íbamos a ir directo a comer. ¿Al restaurante? Sí. Es que la neta, pues te traje aquí porque pues... ¿Cómo vienes vestida, no manches? Oye, estoy... Nunca te habías portado así. No, pero pues yo pensé que de menos te ibas a traer unos tacones, un vestido más bonito. ¿Te das cuenta que me estás haciendo sentir mal con lo que me estás diciendo? ¿Tienes idea de lo que estoy sintiendo? Pues no tienes que sentir nada, pues deberías de haberse arreglado bien, ¿no? De menos. O sea, no manches, no te pusiste a traer tacones. ¿No te pusiste a traer tacones? ¡Ey, qué repleto! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video de una broma pesada. Mamalona. Me voy a ver con una amiga ahorita, pero lo que no sabe es que le voy a tirar hate. Le voy a decir que como venga vestida, le voy a tirar, estás bien mal vestida, me voy a portar súper mamón. Ahorita voy a ir a recogerla en mi camioneta, ya se va a esconder por aquí porque estamos casi cerca de donde ella vive y voy a ir a recogerla. Entonces ya se va a quedar aquí escondidilla y pues vamos a empezar a platicar porque vamos a ir a comer. Después de platicar un ratito aquí vamos a ir a comer, entonces vamos a hacerle la broma pesada a ver cómo sale. Ahorita te va a tocar esconderte machiñas. Eso de estar haciendo bromas ya me gustó aquí en Morelia, ya me gustó. Así es que quédense pendientes de este video. ¡Jalados, plens! ¡Tú Tacko! Manche, sí está haciendo machiña el calor, no? Sí, está haciendo bastante. Ya está súper, súper caliente. Güey, ¿qué te parece si nos sentamos? Pues aquí no. Sí, me parece, aquí está bien. Aquí está bien, puede estar. Sí. Ay, está haciendo un pinche calor. Sí, está haciendo un buen de calor, bastante. Allá en Tijuana no está haciendo tanto calor. No está, no, aquí sí está calientísimo, todos los días hace un buen de calor. Machín, machín. Sí, sí. Oye, ¿qué rollo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Este fiesta de cebado? ¿Qué? ¿Sí vamos a salir o no? Sí, claro, ¿a dónde tienes ganas de ir? Cervecería 25. Sí, pues vamos. ¿A vamos de fiesta un rato o qué? Sí, vamos. ¿Te parece? Sí. Qué río, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. ¡Córren! ¡Jalados, pues!